Como muchas mujeres de su generación, que con el paso de las décadas se han convertido casi en símbolos de sus países, Margarita de Dinamarca no nació para ocupar un sillón de poder o convertirse en representante del gobierno. Por su condición de mujer, la hija mayor de los reyes Federico IX Ingrid, la primera de tres hermanas, ganó a su tío Canuto la línea de sucesión. Pero Federico, adelantado a su tiempo, insistió en que su hija mayor le sucediera en el trono. Y lo ha conseguido. La hizo heredera, y en 1972, tras su muerte, reina. El resto es historia, no solo para Dinamarca, sino para Europa. En 50 años Margarita ha construido una amplia red familiar que, como cualquier casa real, se ha convertido también en un pilar importante a la hora de gobernar, teniendo apoyo y representación en los cientos de actos institucionales a los que se dedica su familia. Desde el fallecimiento de su marido Enrique en 2018, sus dos hijos y ocho nietos, así como sus dos hermanas y dos nuelas, han sido la columna vertebral de su familia e institución. Hasta ahora. Porque a mediados de septiembre, Margarita anunció que, como muchas otras familias reales, no hay más que echar un vistazo a los medios de Windsor, quería reducir un poco el peso y el tamaño de todo el conjunto. Y para ello, ha decidido despojar del título de príncipes a los cuatro hijos de su hijo menor Joaquín. Nicolás, Félix, Atenea y Enrique se verían despojados de ellos y, por tanto, un escalón por debajo del resto de la familia, a la que, a pesar de ser muy jóvenes ahora, ya no representarían institucionalmente. La reina justifica su decisión diciendo que, les beneficiará en el futuro. A su hijo Joaquín, en cambio, no le ha gustado nada la decisión de su madre. Estamos todos muy tristes. Nunca es agradable ver que tratan tan mal a tus hijos, dijo. Las palabras de Joaquín dolieron tanto a la monarca que emitió un comunicado de perdón no solo como reina sino también a título personal. Tomé la decisión como reina, madre y abuela, pero como madre y abuela subestimé hasta qué punto afectaría a mi hijo menor y a su familia. Me ha causado una gran impresión y lo lamento, declaró. Pero la decisión sigue firme, y los cuatro jóvenes perderán su condición de príncipes a principios de 2023. Algunos expertos ya vaticinan que no serán los únicos. El heredero Federico y su esposa Mary tienen cuatro hijos, y para los expertos en realeza es probable que los más pequeños también acaben perdiendo la condición de príncipes. Pero, ¿quién es quién en la familia real danesa? ¿Quiénes son los herederos de Margarita, sus dos hijos, sus ocho nietos? ¿Cuál es su papel institucional y personal en la vida de la reina? En este vídeo, repasamos las figuras, escándalos, bodas, divorcios, nacimientos, cambios de este pequeño pero rico árbol genealógico.